Chicos, bienvenidos al tercer episodio de Pokémon Rojo Espectro Estamos aquí delante de Gimnasio de Ciudad Plateada Porque hoy vamos a enfrentarnos a Brock Vamos a intentar conseguir la primera medalla de Gimnasio Tenemos el equipo por aquí listo Con nuestro José de Celos inicial, este Horsea a nivel 14 Con ese incienso marino, ese hidropulso Y bueno, pues, bien, bien, la verdad, bastante bien Tenemos a Nicolás, que evolucionó a Beautyfly Que tiene mea cuerno, ataque potentísimo de tipo bicho, bastante bien Eh, habilidad, no tan buena No tan buena, habilidad prácticamente inútil Tenemos a Daemon, nuestro Lediva Que bueno, tiene el bofeto al lodo para bajar precisión Tiene la sorpresa, que no está mal Y puede que, sí, puede que tiremos con él, eh Puede que tiremos con él Y por último, eh, no sé por qué me ha salido Tenemos a Jordi Tiene la sorción eléctrica, si nos encontramos un poco más eléctrico Pues bueno, puede tener su minuto de gloria En este combate que vamos a tener ahora contra Brock Un Pokémon al 12, otro al 14 ¿Con quién abrimos? Creo que Daemon, eh Creo que Daemon, vamos a abrir con Daemon y con la sorpresa, eh Me parece la mejor opción para abrir el combate Y ya vemos un poquito que tiene Brock y tal Mmm, creo que sí Soy Brock Líder de gimnasio desplaceada Creo en la gran resistencia de la roca y la determinación Por eso todos mis Pokémon son del tipo roca ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon Muy bien ¡Enséñame lo que vale, chicos! Bueno, 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 quiero el altavoz y todo Primera Primera combate, primer líder de gimnasio De este Pokémon rojo espectro Y estoy yo ahí preparado, listo para tirar mi Pokéball Y sacar a Daemon para enfrentarnos a ese Spoink A ver Spoink Sorpresa Así de primera, sorpresa Así de primera, la sorpresa Así de segundas Bofetón, vamos a bajarte un poquito la precisión Tiene más velocidad que yo Y hace látigo Bofetón Bajamos la precisión Me baja mi la defensa, eh Cuidado Bofetón lodo Otro látigo Podría haber fallado, eh Ya te he metido uno en Bofetón lodo Segunda bajada de precisión Cuidado que me ha hecho dos bajadas de defensa, eh Pero ese Spoink, no sé Yo si iba a tener algo físico, eh Puño y hielo Vale, Puño y hielo es físico Pero no es físico Es físico ¿Me congela? ¿Me congela? Vale, el Puño y hielo Es físico, evidentemente Pero en esta generación no Porque el hielo es especial Eh, pero me han congelado ¿Qué es esto? Puño y hielo Lo falla, vale Tiene dos bajadas de precisión Es más mal que falle Sigo congelado Puño y hielo Ahora sí golpea Vale, si no me hace crítico No me mata Y tengo que cambiar Y sigo congelado Vamos con Jordi Que tiene chupavidas Eh, joder Ya estamos con las tonterías, tío Me ha congelado ¿En serio? Y me hace resplandor Un resplandor y hace pum Dos bajadas de precisión tiene Y me golpea Y me ha golpeado antes Vamos a ver el resplandor, Nicolás Vamos a ver el resplandor Vamos a ver el resplandor Y el Spoink Que no falla ataques, eh Vamos a ver Puño y hielo Falla Vale Eh, Megacuerro no lo mata No fallas, eh No fallas Vale Vale, Nicolás Vale, este es Poink fuera Uff Vale, esto ahora mismo Demon tocadísimo Y Jordi tocadísimo Y el Pokémon fuerte Es Furret Cuidado que Furret Es su última evolución, eh Vale De Demos nos olvidamos De Jordi también nos olvidamos Eh, Nicolás Nicolás y meterle un Megacuerno Sí Nicolás y meterle un Megacuerno Es la opción Furret al 14 Vamos a ver Este Furret es rápido, eh ¿Qué me haces? ¿Qué es eso? Está rodeado de una luz brillante ¿Qué ataque es ese? ¡Ataque aéreo! Me huele Me está oliendo mi ataque aéreo Y a que Nicolás no aguanta un ataque aéreo Hay que cambiar, eh Hay que cambiar a José Ángel José Ángel Sí debe aguantar un ataque aéreo Por mucho Furret que seas Ataque aéreo, efectivamente Por mucho Furret que seas Te aguanto uno Quieto Vale El Furret es más rápido El Furret es más rápido ¿Tendrá algún ataque que me mate? Ataque aéreo son dos turnos Pero puede que tengo otro ataque que me mate Y que me lo haga ahora Hay que curar, eh Hay que curar Ver qué me hace Y si me vuelve a hacer ataque aéreo Cuando él golpea ataque aéreo Yo golpeo con el hidropulso Y en teoría debería matarlo Premonición Vale No sé cuánto tarda la premonición Si dos o tres turnos Pero yo de un hidropulso te mato Premonición otra vez, vale Hace el tonto A estos gilipollas Con esa premonición Pero yo también tengo un hidropulso Te mato, te mato ¡Te mato! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Uf! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, la poción Me la podría haber ahorrado Pero Y si en vez de premonición me hace Golpe cabeza Pues chao, chao, chao Había que prevenir Y ha salido bien Ha salido bien Vencemos a Furret Y derrotamos al líder Brawx, chicos Eso, estimado Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla roca Ahí estamos Y quita de medalla, chicos Porque hemos conseguido La primera medalla Sin perder ninguna vida La veréis por ahí Por el overlay Bien Bien Es una medalla oficial De la liga Pokémon Sí Hará que tus Pokémon Sean mucho más fuertes No, eso es mentira No va a hacer que sea más fuerte La medalla Y la técnica del destello Podrá ser utilizada En todo momento Queda para el destello Queda para el destello Vale, si no me equivoco ahora Efectivamente Nos da una MT MT39 Tumbarrocas Que no es tumbarrocas Porque está randomizado Y Las MTs No se gastan Las MTs No se gastan Vamos a ver Que nos ha tocado Recuperación 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 Y puede haber de los ojos Ángel, chicos 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 Fuera anulación Fuera anulación Vale Chicos, recuperación Recuperación Venga hasta luego Venga hasta luego Y espérate Puedo prenderlo yo Le quitamos el divido Sí Vamos a quitar el divido dolor El divido dolor También hace que pierda vida El rival También me recupero yo Pero Bueno, dependiendo de la situación Pero prefiero Prefiero recuperación Vale Pues Chicos José Ángel Uff Cuidado Cuidado Recuperación Va teniendo ya Un set potente Porque Rueda Fuego Está bastante bien Hidropulso Y ahora esa recuperación Está bastante Bastante bien Está bastante bien Chicos Y también lo tiene Jordi Bueno Lo tiene Jordi Lo tiene Jordi Vale Vamos a recuperar Vamos a recuperar Esa congelación Y esas cosas Y chicos Ahora vienen Dos rutas Ruta 3 Ruta 4 Y Montemoon Cuidado Que ahora vienen cositas Pero antes de Atrapar Pokémon Vienen bastantes Entrenadores Aquí Vienen Bastantes Bastantes Entrenadores Por aquí Vale ¿A quién me interesa subir? Eh Bueno Vengo José Ángel José Ángel evoluciona el 32 Le queda muchísimo Para subir Para evolucionar A Sidra Va a llegar a un punto En el que va a ser Un Pokémon No tan útil Pero bueno Zubat Es el primer Pokémon De la chica Lucrecia Estos combates igual Podemos acelerarlos un poquito Hidropulso Sabemos que mata a Zubat Le digo Tengo la Rueda a fuego Rueda a fuego ¿Somos más rápidos? No Bueno No es que no sabemos Más rápidos Sino que tiene sorpresa Rueda a fuego ¿Lo aguantas? No lo aguanta Ni de coña Vale Sigo con José Ángel Vamos a seguir con José Ángel Un poquito Que me gusta Hay que darle Su minuto de gloria Hay que darle Sus cosas Hola ¿Qué tal? Illibab Hidropulso La aguanta Cuidado El chorro ¿Por qué aguanta Illibab ¿Qué hace Illibab Aguantando un Hidropulso? No lo sé Kakuna Chorro arena El Kakuna Cuidado Rueda a fuego No la aguanta Y tiene un Magikarp Aquí vamos a cambiar de Pokémon Magikarp Demon ¿Tenemos algo para hacerle? No No, no tiene nada Para hacerle Vamos con Nicolás Y a ver si Acertamos el Megacuerno Acertamos el Megacuerno Sí Y Magikarp El Karret Vale Como son muchos combates Yo creo que lo mejor es Ir así Un poquito Un poquito Dándole un poquito de ritmo ¿No? ¿Con qué podemos ir aquí? Es que Jordi Jordi no tiene ataques Para matar No tiene ataques Para matar Tío Ledyba contra Ledyba Vamos a tirar una sorpresa No sé si él me habrá tirado Sorpresa a mí Pero nada Al ser yo más rápido Otaco antes Picotazo Es más rápido él Es más rápido él Golpe crítico Es más rápido él Sacándole yo dos niveles Tiene un Meditite Cuidado, eh Cuidado el Meditite Picotazo Vamos más lentos Gruñido Me baja el ataque Picotazo Le quitan menos de la mitad de la vida Pero el Gruñido Lo habría quitado más Confusión A ver, aguantamos eso, ¿no? Vale, me quita bastante poco Y otro picotazo al carrer ¿Me quita 19 EPS de algún ataque? No creo Confusión Aún haciendo crítico No me va a hacer Demasiado Picotazo Y ese Meditite El Sprite al carrer Bien Vale Ya está, no era el último Sí Era el último Vale Eh Sí, sí Las cajas pueden contener 30 Pokémon No me interesa Ahora mismo Todas las cajas Vamos a poner a Nicolás Un poquito Vamos a ir con Nicolás Un poquito Aquí hay una chica Sí Hola Esa mirada tuya Fue de lo más misteriosa Qué mirada Es que ponemos a pensar El Sprite No cambia la mirada Bueno Nidran El Nidran ese Tiene Tramparena O no sé qué Uh, me gusta un poco El Nidran, eh El Nidran ese Tiene Tramparena O Sombra Trampa O algo, eh Tipo veneno Vamos con imagen Uh, lo que le quita la imagen Movimiento espejo Ha hecho, ¿no? ¿O qué ha hecho? Me ha copiado el ataque El ataque Ha hecho movimiento espejo Si me llega a hacer Manto espejo Que pensaba que había He hecho manto espejo Eh Claro, si me llega a hacer Manto espejo Me quita el doble De lo que yo le he quitado Es decir Eh, eh Nicolás No habría sobrevivido Pero ni de coña Ni de coña Me ha asustado muchísimo Muchísimo Swain Up Abajo José Ángel Que tenemos el Hidropulso Y Swain Up Quiero aprender refugio No me gusta refugio Debería ir pensando En curar, eh Vale, mira Vamos a Vamos a ir por ahí abajo Nos enfrentamos a ese O no, eh O no, eh Debería ir a curar Debería ir a curar Vamos a enfrentarnos A cazabichos Hola ¿Qué tal? Másica Ariel 9 Vale, megacuerno Si no lo fallamos Cae de una Vale, no lo fallamos Lota Tipo planta Debil al Bicho Megacuerno No falla el megacuerno Maravilloso, Nicolás Nivel 14 Y Otterpie Bajo José Ángel Rueda fuego Y Silcum Vale Combate fácil Sencillo No Me he equivocado Me he equivocado Quería irme para ir a curar Vale Voy con Jordi Jordi, es tu momento, eh Jordi, es tu momento Es tu momento A ver qué podemos hacer con Jordi Tiene falso tortazo Recuperación Tenemos cositas Sé para hacer Me he dicho que no llevo pantalón corto Pero sí llevo pantalón corto Y llevo un brazo Mabadísimo Joven Calixto Marip 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 A ver, Marip El Marip este tiene pedrada Tiene daño secreto Tiene puño trueno, ¿no? Son los ataques que sabemos del Marip Que lo tiene el rival Te voy a tirar un falso tortazo Vale Y el Tosca Cuidado Pedrada No me hagas cinco Ni críticos Ni cosas Me quita cuatro Me quita cuatro Vale, me hace dos Me hace dos Bien, bien, bien Vale Si me hace cinco En teoría no me mata A no ser que una de esas cinco Sea crítica Entonces Puedo permitirme Tirarte otro falso tortazo Cuidado Daño secreto Lo falla Hago recuperación Sí, voy a hacer recuperación Si es más rápido No lo mato De otro falso tortazo No lo mato De otro falso tortazo Daño secreto A ver lo que me quita Diez PS me paraliza Si le tiro una pedrada A José Ángel ¿Qué pasa? ¿Le aguanto una pedrada De cinco? En teoría sí Porque me quita veinte Si no me mete crítico Le aguanto una Si no me mete crítico Le aguanto una Giro rápido Daño secreto Vale, me hace daño secreto Bien Se va a quedar ahí Se va a quedar ahí Pero no tengo Tengo que tener prioridad Así que hay que cambiar Y a ver qué me hace Voy a ser más rápido Le aguanto un ataque A veinte y seis PS No puedo cambiar a Nicolás Vaya a ser que me da la pedrada Y la liemos Si me hace pedrada Le aguanto las pedradas No lo sé Creo que sí Daño secreto A ver lo que me quita Vale, daño secreto Se lo aguantamos bien Y los pulsos Son más rápidos Son más rápidos Uf Uf el Marip Uf el Marip Vamos a relajar un poquito Vamos a relajar un poquito Que el Marip El Marip te pone tenso Te pone tenso el Marip Cuidado 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 que tiene cosas El Marip Necesitamos ya algo Tipo tierra Tipo tierra es un tipo Muy potente el tierra Es muy potente el tierra Estaría bien encontrar Algo de ese tipo Para Para los eléctricos Y en especial Para ese Marip Vale, vamos a curarnos Tranquilamente Y volvemos a la ruta Vamos a hacerlo un poquito rápido Vale Eh, ¿quién me queda? ¿Quién me queda por enfrentar? Porque el cazabichos Este me ha enfrentado Vale, me queda este de aquí Vale, este y la chica de abajo ¿Qué llevo? Llevo a Jordi Vamos a tirar con Jordi Venga, Jordi Creo que evoluciona al 20 No va a tratar en ratiquita Al 20 Si no me equivoco Y por aquí tenemos Al cazabichos ¿Qué? ¡Ay! Un Azuril Vale, nivel 11 Azuril Vamos a tirar de Falso Tortazo Vale, le he quitado Más de la mitad de la vida De otro Falso Tortazo Si Falso Tortazo matase Lo mataría Pero es que no mato Así que Hay que tirar Un par de giros rápidos Sí, hay que tirar Un par de giros rápidos Superdiente No, hombre Superdiente No, tío Me quita la mitad Giros rápidos Son más rápidos Y Azuril fuera Y Libaf Ajo José Ángel Hidropulso Y al carrer Vale Vamos a cambiar a Jordi Porque me ha hecho Su Superdiente Que me ha jodido bastante Vamos con Demo Oye, ¿por qué me has tocado? Porque quiero combatir contigo Y quiero ganarte No quieres ser cosas Que no son, eh Cuidado Chica Roberta ¿Qué tienes? Un Soina Vale, Demon No es la mejor opción Porque puede que tenga Algo tipo de hielo Vamos con José Ángel A ver, ¿qué me hace? ¿Qué me haces? Psicohonda No es tipo hielo esto Uh, quita, eh Quita, soy más rápido, ¿verdad? Si soy más rápido Y le tiro a Pulso Dime que lo mata Por eficaz Vale, 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 vale Debemos subir al 14 Vale, José Ángel Se queda cerca De subir al 16 Aquí hay hierba alta Chicos Pero no voy a atrapar Pokémon Porque tenemos el centro Pokémon Por aquí arriba Tú no combates Uf, voy a descansar Ese turno celeste Es agotador Sí Y que lo es Vale, pues eso Tenemos aquí un centro Pokémon ¿Dónde? Repelente, en serio, tío Un repelente Sabía que había objeto oculto ahí, eh Joder, he jugado mucho a esto Eh, ¿qué iba a decir? Ah, este señor de aquí El calvo de ahí del fondo Me vende Un Pokémon Que es Magikarp Pero no es Magikarp ¿Eh? Es Magikarp Pero no es Magikarp Ruta 3 Vale Eh, esto de aquí arriba Es ruta 4 Entramos en ruta 4 aquí Pero aquí no puedo atrapar Es decir Tengo que atrapar en ruta 4 Pero después de salir del Montemont No aquí Aquí no puedo atrapar Eh, no puedo atrapar Porque no hay hierba alta Ni hay nada Vale Pero aquí sí Aquí sí puedo atrapar aquí En ruta 3 Vale, esto es ruta 3, vale Ruta 4 Vamos Ruta 3 Vamos a atrapar En esta ruta 3, chicos El primer Pokémon de ruta Que es un Slugma Slugma Makargo Ojo Falso tortazo Vale Que tiene bola neblina Tipo psíquico esto ¿No? Si no me equivoco Tipo psíquico la bola neblina Eh Le voy a hacer otro falso tortazo Espero que no tenga ningún ataque de recoil Y que se suicide Ascuas Bueno, Slugma con Ascuas Eh Voy a recuperarme por si acaso Brazo pincho Bueno Vale Eh Tengo la Safari Ball Está guapa la Safari Ball, eh Voy a tirar la Safari Ball A ver si se atrapa ese Slugma No sé que ratio de captura tiene Si va a ser muy pesado 1, 2 3 Bueno, no va a ser pesado, chicos Ahí está Slugma Atrapado Vale, me gusta Me gusta la Slugma, eh No me disgusta No me disgusta la Slugma, eh Vamos a ponerle monte, por supuesto Monte para Slugma Eh Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar Eh Carlosel Creo que todavía no ha puesto ningún monte Carlosel Eh No, no, no No ha puesto monte Carlosel Que puede ser un Un Slugma Eh Un Macargo, perdón Va a ser un Slugma Carlosel Sí, se me ha escrito Es un Slugma Puede ser un Un Macargo Eh Vale, tipo Diría que es Fogo Puro Y después el Macargo es Fogo Roca Diría Vale Vamos a comprobar Cositas Eh Hola, Carlosel ¿Qué te cuentas? Vale Tiene habilidad de entusiasmo Oye, ¿qué pasa con la habilidad de entusiasmo? Tío, esto no vale para nada Bueno, a ver No vale para nada Puede valer Bueno, mira A mí ahora mismo no me vale de nada Porque todos los ataques que tengo son especiales El siniestro es especial En este juego Planta es especial Fuego es especial Y sí, creo que es especial Todo es especial Buen set de movimientos, eh Buen set de movimientos, eh Buen set de movimientos Y ya se puede aprender Nada, mira Ni voy a mirar si puede aprender recuperación Porque creo que tiene Cuatro ataques De diferentes tipos Que no tenemos Sí, planta Siniestro Fuego sí tenemos Pero bueno Joder Slugma con un ataque de tipo fuego Es necesario Vale, me parece Me parece bastante top Este Carlosel, eh Vamos a hacer una cosita Bueno Vamos a ver Que nos vende este Y ahora con los caramelos raros Los ponemos A la par del resto del equipo Para poder utilizarlos en combate Hola abajo Tengo una oferta solo para ti Te daré un Magikarp por 500 Pokédolares de nada ¿Qué dices? Digo Sí Y ese Magikarp Es Clefa Clefa Vale Lo vamos a llamar Cernak ¿Vale? Que es un suscriptor Que estuvo viendo la serie de Pokémon Uranium Me pidió un mote No se lo puede poner Porque tenía la serie ya grabada Con enteración Y ahí se lo vamos a poner Cernak Clefa Vamos a ver que tiene Clefa Pero no está mal El problema Para evolucionar a Clefable Necesitamos una Piedra Lunar Eso ya si es Si es más problemático A ver, recuperación Cernak puede aprenderlo Vamos a aprovechar para ver el set de movimientos Que es golpe cabeza Pin misil Escavar Beso amoroso Le podemos quitar el pin misil Le podemos quitar el pin misil Tenemos el megacuerno Si queremos algo Algo bicho Y ahora Vamos a ponerlo a nivel del resto Cernak evoluciona primero por amistad Y luego por Piedra Lunar La Piedra Lunar es cuestión de suerte encontrarla o no Lo de la amistad Pues hay que darle confianza Hay que darle cariño Hay que ponerlo de primer Pokémon Utilizarlo en combate y tal Fuego Sagrado Igual le he quitado la recuperación De momento le voy a quitar la recuperación Si se la quiero enseñar Tengo la MT así que ya está Vale, vamos a subir a Cernak Pues por lo menos al 14 Por lo menos al 14 lo vamos a poner Para poder utilizarlo Escupir No, escupir no quiero Y nivel 14 para Cernak Vamos a ver habilidad y cosas Humo blanco Evita que baje la habilidad Aquí hay un problema de traducción O ya no lo estoy entendiendo Evita que baje la habilidad ¿Cómo que? Evita que baje la habilidad ¿Qué es la habilidad? Si No tiene sentido Evita que baje a lo mejor la precisión O no lo sé ¿Cómo la habilidad? ¿Qué es la habilidad? Esto Aquí hay algún tipo de error Tendré que buscar qué es humo blanco Y qué hace exactamente Evita que baje la habilidad Cuando evolucione cambiará Y esperemos que lo haga pronto A Clefairy Vale, por aquí Golpe cabeza Fuego sagrado Excavar Y beso amoroso Beso amoroso duerme Excavar es potentísimo de tipo tierra Que precisamente hablábamos antes de esto Fuego sagrado es Bueno Fuego sagrado es potentísimo de tipo fuego Y además 50% de quemadura De poder quemar Y el golpe cabeza de tipo no normal Que este Pokémon es normal puro No es A Pues me gusta Me gusta Y Carlos El Bueno lo hemos visto antes un poquito Más ataque especial que físico Aunque bueno Ataque físico lo tiene potenciado Claro El ataque físico tiene 8 más Es decir 24 de ataque físico realmente Pero tampoco tengo ningún ataque físico Así que no ha influido demasiado Y por aquí Ataque físico y especial Más o menos iguales Tenemos el golpe cabeza Esta para favor Y tenemos el fuego sagrado Muy potente De tipo fuego Vale me gusta Me gusta chicos Me gusta Me gusta Vale hemos atrapado ruta 3 El Pokémon este de evento Que le hemos comprado Y ahora En el Montemoon En el Montemoon chicos En el Montemoon Vamos a atrapar Pokémon por supuesto Entramos al Montemoon Y sin salir de aquí de la puerta Por si hay que ir a curar O a sacarlo del PC Porque sea interesante Tenemos el primer Pokémon del Montemoon Que es Trappin Wow 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 Chicos 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 Trappin Trappin Vale 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 chicos Falso tortazo Trappin Puedo intentar golpearle otra vez Y dejarlo A un PS Pero vaya a ser que tenga Placaje eléctrico O inviteigno O cosas así Que tiene recoil Y se vaya a suicidar Vamos a probar así un Pokémon A ver Puedo dormirlo eh Puedo dormirlo Tenemos el beso amoroso Uno Dos Tres Chicos 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 Vale Me interesaría saber Nivel de evolución de este Pokémon El mote para este Trappin Por supuesto Sé que estás viendo esto Gran amigo mío Cerviño Cerviño eres un grande Y estaba esperando Para encontrar Algo Algo gordo Y esto Esto es algo gordo Esto es algo gordo Esto es algo gordo Vale Cerviño no hay No hay eñes ¿verdad? No hay eñes Así que lo tenemos que hacer A lo A lo brasilero Vale A lo brasilero Cerviño Cerviño Eh Hay que hacerlo brasileño Porque no hay No hay eñe en este En este juego Eh Trappin 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 Cura 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 Vamos a curar Y vamos a ver a Trappin Vamos a ver Vamos a ver aquí Cositas A ver ¿Quién se cae del equipo? Pues entre Jordi Entre Jordi Y Demon Tirando más a Demon Creo yo Porque es que Demon Tiene poca cosa Al menos Jordi Tiene el falso tortazo Tiene recuperación Se puede recuperar la vida Eh Demon además Débil por 4 Al tipo roca Ya tenemos un bicho volador Es que ya tenemos un bicho volador En el equipo Ah Cerviño tiene que entrar Cerviño tiene que entrar Tengo que mirar A qué nivel Evoluciona Eh Vibraba a Flygon Porque claro Igual evoluciona muy tarde Pero Pero tiene que entrar Este Pokémon Habilidad Ventosas Fija el cuerpo Con firmeza Tengo que investigar Un poquito El tema de habilidades Tenemos Bofetón Lodo Disparo Lodo Hueso Palo Y daño Secreto Como vamos de Estadísticas 22 ataques físicos Bastante lento 9 de velocidad Eh Podemos subirlo de nivel Incluso podemos ver Si puede aprender recuperación Bueno Ya sería esto Uy 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 Igual al Cernax Si le tengo que poner La recuperación Y que le quito Si es que no tengo Nada de tipo Bueno Ahora si tengo Cosas de tipo Tierra Eh Eh ¿Sabéis por qué lo digo? No Porque igual Cuando evoluciona Clefairy Clefairy No puede aprender Recuperación Eh Vale Ya veremos eso Ya veremos eso Vale No puede aprender Cerviño eso Pero Eh Si que vamos a subirlo de nivel Y ver si Si aprende cositas Aprende cositas Magnitud Magnitud Joder Es que tiene Tres ataques De tipo Tierra Y el único Que tiene Cien de precisión Es Bofetor Lodo A ver Teniendo Bofetor Lodo El disparo Lodo Que hace Baja la velocidad 55 de potencia Es que tiene Tres ataques De tipo Tierra Pero No son buenos Ninguno Si la magnitud La magnitud Es variable La magnitud Si me tira Magnitud Es 10 Todo el rato Si Pero Si me tira Magnitud 4 Pues claro Vale Subimos al 14 No aprende nada más Eh Como queda ahora De estadísticas 35 de ataque físico 35 de ataque físico Es un Trapping Es un Trapping Tiene que evolucionar Dos veces Y tiene ahora mismo 35 de ataque físico Eh Y tenemos la magnitud Madre mía Cositas eh Chicos Cositas eh Cositas eh Que captura eh Que captura Bo Tremendo Bo Tremendo Chicos Trapping Eh El Clefa Se ha unido al equipo Hemos Capturado también A un Slugma Oh que muy interesante El Slugma eh Pokémon interesante Me va Me va gustando el equipo eh Kindra Macargo Flygon Me va gustando el equipo eh Hay cositas que hay que Mejorar Clefable sería un buen Pokémon Si pudiese tenerlo Y más si tuviese el tipo Ada Pero no hay tipo Ada en este juego Y después el Beautyfly Bueno Beautyfly creo que en algún momento Se quedará corto Debilidad por 4 Beautyfly cuidado Y Raticate tampoco creo que llegue demasiado lejos Pero vamos Consiguiendo cositas chicos Vamos consiguiendo cositas Vamos consiguiendo Pokémon interesantes Y aquí a las puertas del Montemoon Dejamos El episodio de hoy Y en el siguiente Traremos a ese Montemoon Conseguiremos objetos Combates Team Rocket El Fósil Y Muchas cosas más chicos Espero que os haya gustado este episodio De Pokémon Rojo Espectro Primera medalla 10 vidas Y a seguir Chicos Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Crax Chao Game over 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 Gracias por ver el video.